Ya estamos acá ya en Machu Picchu de Huanchai, hemos llegado a San Cristóbal, San Cristóbal a la zona más alta y más panorámica de nuestro distrito de Huanchai y mire, estamos en San Cristóbal, estamos en la parte de la punta, pero lo que me sorprende, pensaba yo al subir que era solamente una sola, era una sola piedra, una roca, pero son posiciones que han venido nuestros antepasados, esto está bien ubicado, posiblemente ni la ciencia podría explicarlo, mira acá por ejemplo, como digo estamos casi en la punta y por acá si observamos hay como una piedra pequeña y más al fondo un más soporte, pero es una piedra grande la que está encima y bueno nosotros hemos tratado de subir hasta la punta, para observar, mira este, es el rico Huanchai, no digas que conoces el mundo si no conoces Huanchai, Huanchai tiene zonas atractivas, lugares hermosos, gente muy hospitalaria, al fondo se ve un caserío que se llama San Martín de Jaqui, esto es Huanchai, lo poco que tal vez se puede apreciar, para que ustedes puedan conocer, mire estamos observando acá y vamos a seguir escalando todavía, seguimos, estamos en Machu Picchu de Huanchai, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!